hola jugadores como están soy preloader versus video y les quiero contar del cinturón de tnc shooter belt en multicam original este es un cinturón fabricado en cordura 500 de nylon original importada su hebilla es metálica de aluminio y como pudimos probar utilizando diferentes holsters y pesos de max resisten muy bien cualquier tipo de peso adicional tanto por adentro por afuera del pantalón para poner el cinturón a través del pantalón necesario retirar la hebilla metálica la cordura 500 se ve tanto adelante y atrás del multicam y sobre todo en los elásticos que esto me parece un dato menor es muy muy bueno para utilizar con pantalones y chalecos originales este cinturón es rígido es ideal para llevar el holsters y max y resistir así el peso por arriba de la cadera bueno amigos espero que les haya servido esta información del review yo lo recomiendo realmente es muy resistente y temes se ha mejorado muchísimo la calidad en el último año espero que se puedan suscribir a nuestro canal manden sus dudas o sugerencias nos vemos el próximo review adiós y